El Fiscal General de Justicia del Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez, reportó en conferencia de prensa que en el presente proceso electoral mexiquense ya se han recibido denuncias de tipo electoral. Quisiera yo comentarles que en este 2018, hasta este momento, hemos recibido un total de 86 denuncias por hechos que los denunciantes consideran y encuadran en alguno de los tipos penales de la Ley General de Delitos Electorales. En la presente elección, en la que se renovarán 125 alcaldías y los 75 diputados del Congreso local, refirió sobre el proceso en el que se encuentran las denuncias. De estas denuncias, 45 han sido enviadas al archivo temporal hasta este momento por falta de datos o indicios de prueba. Dos de ellas se ha decretado la abstención de investigación por no tratarse de delitos o porque los hechos denunciados no constituyen un delito. Dos fueron enviadas a la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción y una a las fiscalías regionales por ser materia de su competencia. Una fue determinada en acumulación y 36 denuncias se encuentran en trámite. Gómez Sánchez destacó el papel que desarrollará la Fiscalía Estatal en el día del proceso electoral que habrá de llevarse este 1 de julio. En total tendremos 5.400 servidores públicos aproximadamente entre agentes del Ministerio Público, policías de investigación, peritos y personal de apoyo, tanto el día previo a la jornada electoral, el día de la jornada electoral y el día inmediato siguiente a la jornada electoral distribuidos en todo el Estado de México para la captación de denuncias y por supuesto la atención de los temas que correspondan a la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales. José Antonio Valencia, TV Urbana Noticias.